Cuatro minutos pasan de las siete de la tarde, ¿cómo le va Iturbide? ¿Qué hice, profe? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? Yo no soy el hijo de Hernández, profesor, qué temazo. Yo tampoco. Del bipolar año 2009. El bipolar, me gustó. Claro, es del disco, es el corte de difusión de ese disco. Pero me gustó cómo quedó la frase. Año 2009. 2009, ¿eh? Pah, es increíble, ¿eh? Estaba en cuarto de liceo, recuerdo. Si habrá pasado. Qué pequeño. 2009. Tiene buenos temas este disco. Fue un poco bastardeado, pero fue como el principio del cambio. Este disco lo graba, Ricky Musso. También sabe de música. Pero se va. Y tiene un programa ahora mismo. Tiene un programa de música. Sí, ahora va. Hay grandes programas en Topic Media. Por ejemplo, el de Sofi, que le mando un beso. Que digan lo que quieran, los miércoles, de cuatro a siete. Y la gente que quiere escuchar, ver Topic, ¿cómo hace? Entra a YouTube a las cuatro de la tarde, de lunes a viernes, pone Topic Media, y ahí le salta la propuesta, que es una distinta por día. Lunes Política, martes, era obvio, Andy Vila, Rosito González, Len Rosado, Camilo Chipani. Miércoles, que digan lo que quieran, con Sofi Martínez, amiga de la casa, Herbin Bernisi, Itu Iturriós, y Luana por círculo. La princesita de la plena, profesor. Qué bueno. Los jueves, banda completa, con Crister Lateki, Isma Viñoli y yo, Fabricio Piaggio. Soy fan. Y los viernes, Convergencia con otro amigo de la casa, Manuel Jarobiski. Aparte, le robó el nombre, profesor. Ahí no somos fan, ahí no somos fan. Le robó el nombre porque Convergencia es algo originario de acá. Sí, señor. Manuel Jarobiski, Eliana Dide y Brunito Rodríguez. La pregunta es, cuando te referís a amigos de la casa, te referís a amigos de la casa o amigos de 3 a 0. De 3 a 0. No, porque amigos de la casa son todos. Sí, bueno, la verdad. No, porque... Y bueno, no sabemos si Manuel es amigo de la casa, él nos abandonó. ¿Manuel? Sí, no. Bueno, pero... No, no lo vamos a ver. Es un grande, Manuel. Manuel es un grande. Lo extrañamos, la verdad que es de las... Por eso, es del enojo. Es desde el... Ah, desde la ira. Desde el corazón roto de la pareja rota que dice tal. Desde el rencor. No te quiero ver. Perdón, ya te corrigieron acá. Dice Roberto, no Ricky. No, es que se va Ricky. Claro, pero acá alguien entendió que... Me parece que el oyente entendió que era Roberto de quien estabas hablando. No, no, Roberto es el líder de la banda. Bueno, el que queda de los musos. Se va Ricky después del disco. Ahí incorporan a Marrero. Y bueno, ahora ya queda solamente a Roberto y Alvin, de los originales del cuartete. ¿Alvin Green? Alvin Pintos. Batero y Frontman. Farsa Luis Angelero, Santi Marrero. Bueno, está. Y el topo. Bueno, está, perdón, 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 profesor. No puedo desplegar. No, no, no. Necesitas desplegar toda tu cultura musical y quedamos todos mal y estamos en un programa en el que hay que hablar de fútbol. Fútbol, deporte, están los Juegos Olímpicos. No, no, no. No, no hay que hablar. No, del intermedio, no. A mí, no. Pero vos sabés que está lindo el intermedio. Sí, ahora se puede. Fue muy interesante. El otro día, cuando, ¿fue hacer la nota con Jordano? ¿Fue hacer? No. Dijo cosas muy interesantes de Jordano allá. Dijo cosas muy interesantes. Una que dijo que me pareció interesantísima fue que la, cuando él, a ver, la nota con Jordano que la pueden encontrar en YouTube, ¿sí, no? Sí. La pueden encontrar en YouTube, pero no en Topic, sino en 3 a 0. Sí. Era con motivo del libro que él publicó, que es un libro que es casi un manual de entrenamiento, ¿no? De trabajo o de entrenadores. Y comentó que en el libro hace una pregunta muy inteligente que le hizo el profe Piñerúa cuando le preguntó si el scouting era solo de jugadores, ¿no? Y este, no, mentira, no era muy inteligente. Era porque no sabía. Y entonces él dijo que hay scouting del torneo. ¿Cómo? Scouting de torneo. O sea, estudiar cómo funcionan los torneos y qué influencia tienen para analizar todo el desarrollo. Y entonces él dijo una cosa muy interesante. Dijo que el scouting permite, por ejemplo, ver en el torneo intermedio, que es muy desprestigiado en nuestro país y que la gente no le presta atención, que aquellos que tienen una buena figuración en el torneo intermedio se aseguran un lugar en la Copa. O en alguna Copa, ¿no? Copa Internacional. Sí, se clasifican a la Sudamericana. A la Sudamericana. Es decir, porque de repente son equipos que consiguen en ese campeonato 10, 12 puntos y con esos 10, 12 puntos en un campeonato que es tan irregular, terminan colocándolos en la Copa Internacional. A lo que me refiero esto es que, de alguna manera, la mala imagen que el campeonato tiene con el público, todo lo que hablamos el otro día también acá, ¿te acordás? Que el frío, la lluvia, las canchas en mal estado, que se está jugando la Copa América, se está jugando la Eurocopa, se está jugando todo, todo eso que está pasando ahí hace que de repente no se le presta atención. Pero sin embargo el campeonato después tiene mucha importancia. Sobre todo en la tabla anual. Sí, sí, por eso mismo, en la tabla anual tiene mucha importancia. De hecho, hubo, en el año 2020, es clave para Nacional, que no ganó ni en la apertura ni en la clausura, gana el intermedio, gana el anual y después es campeón. Claro, por eso te digo que, y es clave para una cantidad de equipos que estaban, por ejemplo, un caso concreto, equipos que están peleando el decencio y que tienen un buen intermedio y que eso les permite pegar un salto. En este caso, por ejemplo, Wonder, Phoenix, y por ejemplo, Rampla, que hicieron buenos puntajes y que en la pelea por el descenso, el torneo intermedio fue muy importante. Y la otra cosa que dijo, asociado a eso también, es como que hay algunos países, en algunos países, en algunos países, que hay equipos que en ese scouting del torneo, que hacen, por ejemplo, en países donde hay equipos muy poderosos, él no puso el ejemplo, pero yo me lo compré para mí el ejemplo y le puse el nombre y apellido, Real Madrid-Barcelona, si te toca en una serie que te va a tocar seguido, Real Madrid-Barcelona o Real Madrid-Otro y Barcelona, ya trabajás para el otro partido, no para Real Madrid-Barcelona. O sea, si tenés que cambiar trabajos, cargas, preparación, cosas, planificación, lo hacés pensando, sabés que esos dos no los vas a ganar. O que tenés muy pocas chances de ganar. Entonces, la planificación también pasa por saber, a ver, yo a este casi, que es muy difícil que le pueda ganar, porque es un gran equipo, entonces yo trabajo pensando en que mi equipo llegue de la mejor manera posible, no a esos dos partidos, sino al tercero. Y el tema de, ¿sabés a qué me hiciste acordar con eso? ¿Te acordás cuando hablamos con Tabárez, cuando se modificó el calendario de las eliminatorias? Que él estaba enfurecido, yo decía, pero si vas a jugar los mismos partidos, y él estaba enfurecido y en definitiva es lo que los termina sacando. Es lo que los termina sacando. Y ahí, como que le dé la razón, la importancia que le dan sobre todo los entrenadores a la planificación. Claro. Que de afuera decís, bueno, son los mismos partidos, en definitiva. Sí, claro, pero no es lo mismo que vos prepares un equipo, pero además porque hay aspectos que son anímicos, porque Uruguay en ese periodo pierde tres partidos consecutivos. Claro. Pierde con Brasil, con Argentina y con Bolivia, en La Paz. Y eso hace que se genere un estado de ánimo que termina sacando al técnico. O sea, ese tipo de cosas son muy importantes, o sea, pero estaba muy bueno. No sé por qué llegamos a esto, pero... Y dijo otra cosa muy interesante, que fue cuando, no sé qué fue que le preguntó, acerca de la concentración de los botijas, si ha cambiado, que obviamente le dijo que sí, a su forma. Pero después dijo otra cosa que me resultó muy interesante, que es que ya las nuevas generaciones no hacen caso solamente por el hecho de que es la autoridad la que impone la regla, sino que le tenés que dar una explicación. Claro. Que creo que eso se aplica no solamente al fútbol, sino a cualquier disciplina, que las nuevas generaciones se están... o sea, o se preguntan más por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y con solo... no reciben solamente órdenes, por más que sean... haya escalas jerárquicas y gente que mande. Entonces vos, para que la cosa funcione, tenés que hacer que esa persona crea en tu idea. Y para que la crea en tu idea, tenés que explicar. Y para explicarla tenés que tener una justificación válida para hacer lo que hacés y no podés ser una persona que... nada, vos, vengan a pegarle a la pared porque no planifico, bueno, la dibujo. Sí, sí. Pero eso está mal. Está horrendo. No, no, diga una broma. No, pero está horrendo dibujarla, hay gente que capaz que... No, no, iba a ser la broma de que está mal, que no respeten a la autoridad, o sea, es la autoridad de la autoridad. No, obviamente hay una actitud mucho más crítica que creo que se percibe en todo, ¿no? Es decir, vos lo ves con los niños, el padre le dice no, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Ah, papá compre el helado, papá compre el helado. No, ¿por qué no? Claro. Que quizás en otra época el padre decía no, silencio. No vayas a hablar. Claro, y silencio. Si dijo no, es no y no discutamos más porque los no son no para toda la vida y entonces a partir de ahí las cosas se ponen complicadas. Se pueden construir creo que mejores cosas de ese intercambio porque además van a legitimar mucho más tus decisiones si sos un líder de equipo o la máxima autoridad que no es bueno, esto se hace porque tengo ganas, sino esto se hace por tal y cual motivo y capaz que hay una persona que dice, pero capaz que esto no. Y creo que la construcción ahí es mejor y se pueden obtener mejores resultados. No, no, sin duda que además, digo, en definitiva en todos los órdenes, en el orden tanto en el deportivo como en cualquier sistema de enseñanza, la participación crítica de los alumnos es muy importante y eso implica que no acepten simplemente las cosas porque se las dicen, sino que tienen que resultar convincentes. O sea, tienen que creerlo y decir, ah, sí, esto es así. Si un técnico viene y te dice, vos tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer tal otra, papá, tenés que aceptarlo. No es porque como es el jefe del cuerpo técnico, te dice, hace tal cosa y vos la hace. En realidad de repente la haces, porque no es que no haya un respeto por la autoridad, pero de repente no la haces con la convicción que tiene. Yo le decía, ¿cuánto pesa hoy por hoy? Por ejemplo, hay algunos técnicos. Yo alguna vez hablé con gente que estaba cercana al fenómeno de Gallardo, y lo que me decían era que la capacidad que tiene Gallardo para que los jugadores entiendan lo que quieren. Y eso pasa con muchos técnicos, que de repente no es que sepan mucho más que otros, es que son capaces de que vos los entiendas. Y eso pasa en todos los órdenes de la vida. Hoy por hoy la comunicación es un fenómeno que es muy importante. Las cosas que vos decías, si vos no lográs comunicarlas correctamente, no funcionan. Por más que vos seas muy bueno. Por más que vos seas el mejor candidato a presidente de la República, si no lográs comunicar que lo sos, no lo vas a hacer. Incluso solamente comunicando que lo serías, podés obtener un resultado, por más que no lo sos. En el caso de... Bueno, hay unas opciones. Pero se puede dar perfectamente que no lo sos, pero sí lo comunicás de tal manera que te terminan... Bueno, cuando empezaron a hacer la Facultad de la Comunicación ahí, yo dije, estos están locos. Y está lleno de gente como vos ahí metida, todo el día. Sí. Sí. No, claro. Digo, está lleno de la Facultad de la Comunicación, está lleno de gente. Porque, claro, la comunicación no es ir ahí porque voy a ser periodista a hablar de una radio. Se ha transformado en un fenómeno muy... Sí, hay muchas variantes porque incorpora el audiovisual, incorpora ahora las redes sociales... La comunicación empresarial, la comunicación institucional, es un fenómeno. Y que también abrió una accesibilidad del hecho de que hoy laburás en cualquier... en lugares, no sé, en cadena de comida rápida y demás. Si tenés un soporte familiar, no vamos a entrar en detalles, pero que laburando un poco vos podés acceder a una cámara, que no es... Es imposible comprar una cámara, comprar un micrófono. Entonces es mucho más fácil autogestionarte y yo creo que eso seduce mucho más. También para tomar esa decisión. Y, bueno, mucho más para consumir, demás. Bien, este... ¿Vamos a tener un contacto con Madrid? Sí, exactamente. ¿O con París? Con Madrid. Con Madrid. Con un Nicolás Xayán que está levantándose, porque allá es mucho más tarde, para hablar un rato con nosotros y contar las petipecias del viaje. Y me dijo, hay muchas cosas para contar. ¡Hala, Madrid! Y para las personas que están escuchando, cuando hable Nico, pueden ir a YouTube porque hay imágenes. Hay archivos que lo vamos a compartir por ahí. Pero antes de irnos a la pausa, porque en definitiva lo que... Cuando empezamos a... Bueno, diciendo, no vamos a hablar de Intermediate, yo me desvíe. Sí. Y hay un detalle que es interesante. Vamos a tener una etapa de fin de semana que es muy importante, porque define quiénes van a jugar la final de Intermediate. Exacto. Y es muy importante porque hay muchos equipos en juego. Ya lo hablamos el otro día. Hay muchos equipos que tienen la chance de... Obviamente, Nacional es el que tiene más posibilidades. También tienen posibilidades de Peñarol, tienen posibilidades de Wander, tienen posibilidades de Defensor. Son varios los equipos que tienen posibilidades de acceder, de acuerdo al resultado del fin de semana, a la final del Intermediate. O sea, el fin de semana vamos a tener transmisiones muy importantes porque vamos a estar hablando de eso. Pero es interesante también cómo... Eso que estábamos hablando, ¿no? Cómo... En realidad, la final del Intermediate es una cosa que puede ser importante. Pero puede llegar a ser un problema pensando en que los equipos grandes están pensando en el partido que viene de la Copa. Libertadores. ¿Qué es ahora nomás? Son el 16, si no me equivoco, ¿no? 15, 16. Bueno, lo que dijo Rubio en algún momento fue estaría bueno que sea una final entre Peñarol y Nacional porque es un buen preparativo para los partidos de Copa. Pero por otro lado, también es un desgaste que no lo tendrías. Sí. Igual ahí quedan, ¿no? Porque la final sería el 3 y 4. 3 o 4, no sé si no está fijado exactamente que yo sepa. Te quedan 15 días todavía. O Dios, 14 días para que vuelvas a jugar. Y un partido entre medio, de clausura, que arranca el 10. El clausura arranca el 10. El clausura arranca el 10. Pero los grandes también, Nacional, estoy pensando en ese partido porque pasar eso le puede abrir las puertas del campeonato del mundo. Sí. Entonces es muy importante. Y Peñarol porque tiene necesidad de seguir avanzando en la Copa que es algo que tiene pendiente. O sea, tenemos muchas cosas de fútbol por delante que es muy interesante en un marco como ese. Y después tenemos Juegos Olímpicos de los cuales vamos a hablar. Hoy no funcionó. El rugby no funcionó. No. No. Pardó todos los partidos. Todos. Yo estuve viendo un rato el partido con Kenia, ¿no? Juego contra Fiji, contra Estados Unidos. Sí, pero hoy jugó con Kenia. Después de Estados Unidos jugó con Kenia. Sí. Ese que juega en dos partidos es muy confuso. Perdió en el área de con Kenia. Sí, sí. Iban 14 a 14 y se escapó un... Un Keniata. Un Keniata por la izquierda. Empezó a correr y no había con qué pararlo. Viste que porque el Seven tiene una peculiaridad y es que como se juega juega muy apretado. Digo esto sin saberlo mucho pero de verlo hay muchos tantos dan muchas conversiones o try que se hacen que son de tipos que lograron zafar el tackle, la marca y corren muchos metros. Y arrancan a correr, correr, correr. Y tal, no los agarran. Y este arrancó por la izquierda y cuando arrancó a correr se acabó. Andaba a buscarlo. Andaba a buscarlo. Se acabó el partido. Metió el try, ganaron los Keniatas y quedó afuera. Uruguay, bueno, Uruguay iba a jugar ahora, ¿no? Con Japón dijimos que iba a jugar ahora, ¿no? Yo no recuerdo. Sí, con Japón. Con Japón. No, que no me acordaba de memoria. Sí, porque bueno, siguen jugando para ir consiguiendo la ubicación final para ver si puede. Pero bueno, yo creo que la expectativa que había de Uruguay era mucho más grande de que ganara contra Estados Unidos y que pudiera ir a pelear por algo más que simplemente una colocación entre el noveno y el doce que fue lo que hizo después y terminó perdiendo. Claro, que Estados Unidos nunca fue una gran potencia del rugby, todo lo contrario, pero últimamente le están dando lugar al rugby por lo menos dentro de sus deportes, ¿no? No es algo que está ahí. Lo que pasa es que hay elementos que son muy interesantes que me parece que el rugby, los logros del rugby en Uruguay y los logros del fútbol en Uruguay que muchas veces porque yo siempre digo cuando el rugby pierde un partido con los Pumas la evaluación que se hace es qué buen partido quisieron los Teros con los Pumas perdieron por 14 puntos nada más, no sé, digo, si el fútbol pierde con la Argentina es un desastre. Sí. Perdimos con la Argentina, no podemos seguir. Pero lo que pasa es igual de cualquier manera si uno mira la relación población cantidad de jugadores profesionales que logran y el resultado de la selección lo que hacen la selección de fútbol y lo que hacen los Teros es formidable. Sí. Es decir, en el Uruguay debe haber menos jugadores de rugby que no sé que en cinco equipos del rugby argentino. Probablemente. ¿Cuántos equipos compiten en el campeonato de rugby? Ocho, nueve, yo no sé. Sí. Además de que son a matar, ¿no? Que no cobran. Bueno, sí. Excepto en Peñarol cuando juega la Superliga y demás. Sí, pero incluso hay muchos jugadores que no son no son uruguayos. Claro. Sí, hay muchos jugadores que son profesionales porque juegan en el exterior. Son doce cuadras. Dos equipos hay. Es un campeonato de dos equipos, nada más. O sea, es muy poco. Y hay algunos jugadores que son profesionales porque juegan en el exterior, pero no es un deporte profesional a nivel local. Entonces digo, estar en los Juegos Olímpicos ya es un logro enorme. Por supuesto. Más allá de que después uno quiere los resultados, no nos ayuda. Pero en esa ecuación, profe, de población y cantidad de deportistas no deberíamos estar picando en ningún deporte. Y no. Y tenés a Lola Moreira que siempre está arriba en el tema de la regata, tenés siempre alguno en laza. ¿Cuánta gente hay? Sí, sí. Siempre hay alguno que se destaca. Pero es imposible que vos puedas pensar con tu tamaño y tu dimensión tener logros muy altos. De hecho, la cantidad de medallas que Uruguay ha ganado en los Juegos Olímpicos son muy pocas. Y desde la de Winan allá en... Ella ni me acuerdo ni en... 2000. En el 2000, que además nadie la esperaba. Nadie. Para ser honestos, los que vimos la carrera de Winan no sabíamos qué estaban haciendo. Es muy difícil de interpretar una carrera también, ¿no? ¿De esas? Es como que se llama. Pero esa parte específicamente, esa disciplina. La prueba, no me acuerdo ahora la prueba, cómo se llama la prueba que ganó Winan. Pero aparte son esas que se van midiendo por tramo, por vueltas, que Milton es como que hizo en los mejores tiempos, pero como le sacó una vuelta al que iba primero, ese quedó, ese se llevó el oro. Sí, ya no me acuerdo exactamente. Es muy difícil. Habría que llamar a Eddie Manzulino. No, no, pero además si será maravilloso... No, no, que de ciclismo en pista, sí, pero la prueba en sí es una prueba carrera por puntos. Ahí va. No es una... Porque vos tenés persecución individual, este... Esta es una carrera muy rara, que es muy táctica, y que además Winan gana una medalla haciendo una cosa que en el Uruguay no hay, porque en el Uruguay no hay pista. ¿El velógrafo no se usa como pista? ¿O solamente es carnavalesco? Muy poco se usa como pista. Pero además no es una pista de madera cerrada como la que se usa en los Juegos Olímpicos. Es una pista de hormigón abierta. No hay un velódromo cerrado. Deberíamos hacer un velódromo cerrado, profesor. Bueno, hubo un proyecto una vez de hacer un velódromo cerrado que lo hizo, ¿cómo se llamaba? Martínez, el que después hizo la tesis sobre el barque central y terminaron construyendo el barque central. El hijo de Morgan, no me acuerdo cómo se llama. ¿Construyendo o esta reconstrucción del 2005? Claro, la historia del parque, del gran parque central, no del parque central, arranca con una tesis que hizo Martínez, que no me acuerdo ahora se me fue el nombre de él, que es el hijo de Morgan Martínez, que fue vicepresidente de Nacional, que hizo una tesis en la cual mostraba que si Nacional tenía un estadio, iba a ahorrar mucho dinero por esto, y ahí surgió el primer proyecto. Después fue creciendo más, y en un momento hubo un proyecto para hacer un estadio cerrado donde está el velódromo. Sería buenísimo. Creo que hubiese servido para recitales, por ejemplo. Bueno. Hay que buscarle la multifunción, profesor. Un día te voy a contar el proyecto de Fusionar Bellavista, Wonders y River. Y otro cuadro del Prado. ¿Lo tenés tú? Algún día. Fusionar, repetir. Los clubes del Prado. No nos pusimos de acuerdo por los colores. ¿Y para qué se van a fusionar? Y para ser una potencia. ¿Y por qué? Pueden ser una potencia sin fusionarse. Para mí hay que tener otra mirada, es decir, para mí tienen que tener la capacidad de potenciar sus capacidades manteniendo sus identidades. pero lo discutimos en otro momento porque lo que te dije fue toda una chantada que no tiene ningún fundamento. Pero me convenciste, profesor, porque no fue por la autoridad, fue con ideas. Ay, 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 dice este mensaje, si lo encuentro, a ver si lo puedo abrir. Tengo una hija de 46 y un hijo de 19. ha variado el porqué no la mayor a explicar el porqué no del más joven. Algo así. La doble Madison, no, me parece que no era la doble Madison, me parece que era la prueba por puntos, pero capaz que es la misma, yo como no sé. En la ecuación deportiva Uruguay y Nueva Zelanda en rugby se me hacen muy parecidos. Uruguay en fútbol y Nueva Zelanda en rugby. Está bien. Lo que pasa es que es cierto también que ahí hay un y acá también hay un elemento que es geográfico, ¿no? Y es que se concentran en un sector del planeta potencias del rugby como son Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Fiji, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese sector del sur de África y de Oceanía es muy poderoso en rugby. Entonces, ellos compiten entre ellos permanentemente. Entonces, compiten al mejor nivel. Claro. Y eso les da gran fortaleza, ¿no? Y además son profesionales y muy pocos se van de ahí para jugar en Francia o en Inglaterra que es donde está el otro sector de importante rugby. Bueno, el último mensaje y vamos a la pausa, ¿eh? Gente, hablando de rugby, yo hice el secundario en Quilmes, Buenos Aires, del 76 al 82. Escuela pública y teníamos que hacer rugby y handball de forma obligatoria. Ahí también está la diferencia. Dice José que manda un saludo. Van a liquidar había un mensaje que decía le queda poco a Bielsa, dice. ¿Pero por qué? Porque dice que lo van a operar, que lo van a sacar. Ah, sí, van a amputar de Bielsa. ¿Vos sabés que con el rugby yo iba un liso en Belvedere, San José de la Prevencia que aparte apoya 3 a 0 y era novedoso por lo menos para ese momento que había rugby y varios terminaron jugando en la selección. Bueno, hubo un momento en que hubo muchas escuelas de rugby en el interior también, ¿no? La unión de rugby tuvo una muy buena planificación y tuvo mucho dinero que le dio la federación de rugby para poder desarrollarse. Bueno, muy bien, 49 minutos pasan de las 7 de la tarde. Hacemos la pausa. 13 a 0 Libros, series y cocina. Ah, y a veces fútbol.